¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y es eso que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar dónde se encuentra la ubicación del NPC número 2. Así que vamos con el intro y les enseño exactamente dónde se encuentra. Bueno amigos, anteriormente el NPC número 2 estaba bogeado y no lo podíamos obtener. Pero ahora con esa actualización vamos a ver que ya sale. Y como ven lo vamos a encontrar en esta pequeña zona. Lo que vamos a hacer ahorita es tratar de encontrarlo, nada más que hay que tener cuidado con los enemigos. Ahí está, venimos hacia acá. Vamos a ver que en esta zona tenemos, aquí está, Mariano el Humano. Ahí está el nuevo NPC y eso es lo que nos tiene. Nuevas misiones, nuevo todo. Aquí está y vamos a ver que aquí está, Mariano el Humano, el NPC número 2. Así que amigos, esta es su ubicación en el mapa. Para que puedan venir por él. Ya saben que si este video es de su ayuda, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.